pero sí me da mucha pena que sean los niños los que tengan que salir a la calle a dar la pelea que los grandes no pueden los grandes están asustados, los grandes tienen trabajos que perder, los grandes están endeudados antes la gente se endeudaba para comprar una tele, ahora se endeudan para comer entonces me da mucha pena que sean los niños los que tengan que salir a la calle y recibir los golpes de fuerzas de seguridad que son del mismo estrato social que hay, o sea un Paco, los que están arriba, los supermillonarios sinvergüenzas mandan a un Paco a pegarle y la instrucción que le dan al Paco es, mira, si el que va se parece a vos, a ese le pegáis y esa es una pena, porque así estamos, y la pena que me da es que no creo que vaya a haber un cambio por el lado político, por el lado económico, porque todos los que están en posición de hacer un cambio están demasiado comprometidos con los millonarios que son dueños de Chile, entonces no lo van a hacer y por otro lado están recómodos, ganan buena plata, están bien instalados ¿para qué se van a pelear con los de la derecha? si son primos de ellos, fueron al mismo colegio la verdadera izquierda, la gente dice, ay, pero cuando estuvieron los socialistas en el gobierno si los socialistas nunca estuvieron en el gobierno, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Lago fueron gobiernos de derecha, no podía ser de otra manera porque la constitución no es de derecha es de ultraderecha, y los dueños del país, los que le pagan el sueldo y los que dieron la venia para que Lago y Bachelet subieran al trono les pintaron clarito a la cartilla lo que podían hacer y lo que no podían hacer entonces la izquierda se murió, bueno, con Gladys Marín y se murió con toda la gente a la que torturaron y hicieron huir de Chile ¿O sea, tú crees que las autoridades que hay ahora, que para muchos es un cambio porque es un gobierno de derecha, es más o menos lo mismo de lo que había? No, la gente, cuando estaba Lago y la Bachelet ellos podían taponear un poco la desmedida ambición de estos sinvergüenzas que han secuestrado al país los que están ahora no, los que están ahora no quieren no quieren que eso se tapone ni quieren aminorar los efectos de eso sino quieren que se aumente y creo que el quilombo más grande que hay ahora es que los mismos de la derecha se están peleando porque los que están en el gobierno no le están administrando el país a los dueños ellos también son los dueños y quieren tener una tajada más grande de la torta entonces creo que es diferente que haya un gobierno de la concertación que uno de la derecha creo que uno de la derecha es muchísimo peor pero la tristeza está que si está la concertación o quien sea tienen que obedecer a la misma constitución y la constitución, imagínate lo que es o sea, es algo que lo escribieron entre cuatro paredes torturadores, militares, gente de Estados Unidos gente que no tenía ningún interés en hacer un cuerpo de leyes que protegiera al más desvalido, al contrario ¿Y la figura de Sebastián Piñera en particular? No sé qué puedo decir yo de Sebastián Piñera que todo el mundo no se haya dado cuenta es una persona que es parte de una elite que se ha dedicado a exprimir gota a gota y hueso a hueso a todos los chilenos y van a seguir haciéndolo y los de ahora ni siquiera se dan la molestia en tener un poco de carisma o de enhebrar el discurso porque ellos creen que no tienen necesidad de serlo ¿Y sabes por qué crees que no tienen necesidad de serlo? Porque tienen razón, no tienen necesidad de serlo tienen a todas las leyes detrás tienen a toda la prensa, a todos los medios de comunicación y tienen también a la policía y al ejército por si eso les falla, y no les va a fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!